No, es Celión Cruz Que banderón, dijo Ferron A ver, como esta Celia, buenas noches Buenas noches chicos, todo bien Veo que Bolivia necesita de un amorrocho Porque siempre me llaman, me llamaron a jugado Ahorita me estan llamando a cabalando Entonces tengo que venir a mostrar un poco de Carne amorrocha Falta, falta azúcar Quiero escucharlo, quiero escuchar a la mascara Quiero escuchar decir azúcar además A ver Azúcar Hola Carlitos, te acordás como hablaba la mascara? Más o menos A ver, buenas noches Hola, buenas noches Fabulosa Caliente Wow, que conquistador Tengo un regalito para acá Para el jurado ¿Cuál es un regalito? Tengo los globos bien pesados Uy, que pesado Wow Calvito Calvito Ya puedo Cuidado, cuidado Están muy pesados esos globos Ahí está la mascara Con besos, gracias Bien Oye Pobre la mascara, como que media rara esta mascara para hablar, ¿no? Medio rara la mascara, la verdad Medio rara Ah, este Este rara Y yo me voy marcando Oye, que mala Oye, es mala la mascara, mirá ¿Qué hora es la mascara? Ah no, porque me lo va a reventar a mí también Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias Y bueno, ¿cómo vienen para este ritmo? Bueno, ¿sabes qué me decía? Me estoy muriendo de calor A punto de desmayarme Ah, no diga Porque es que, mira su cara Lo que pasa es que No te olvides que el maquillaje lo tienen hace bastante hora ¿Hace cuántas horas estás maquillada? Ay, siempre, siempre, siempre Siempre, tibia, sí No ha salido de personaje No ha salido de personaje Bueno, lo vemos bailar entonces Sí Por favor, pónganse en sus posiciones Mejor Si ustedes quieren inmunizar a esta pareja Deben enviar Fabricio al 277 Antes de verlo bailar Nos vamos a ir a la sala de redes con Marilín Morales ¿Cómo va la votación? Por favor, adelante Hola Carlos, ¿cómo estás? Arrancó este ritmo que a todos en casa Obviamente nos divierte Y estamos ansiosos por ver A cada una de las parejas en esta noche Vamos, obviamente, a mostrarte ahora Este álbum de inmunidad en Invertidos Usted puede inmunizar a su pareja favorita Ingresando a nuestra página en Facebook Y te cuento las primeras posiciones Carlos, ahora Oriana Redondo Ocupa el primer lugar Ingresamos a su fotografía Y ella está con 2618 likes Muy pegada a él está Los Ositos con 2502 likes Que ellos hacen esta noche su presentación Y en tercera posición tenemos A Sebastián Potts Con 1824 Quiero contarte que Fabricio Que ahora va a hacer su presentación Está ocupando la séptima posición Abrimos su fotografía Por favor Fabricio en este momento Está con tan solo 839 likes Y vamos, es momento de que la gente Pueda inmunizar a su pareja favorita Durante todo este ritmo Las últimas posiciones Carlos Están para Orieta y Clovis 285 likes Tan solo Y bueno, en la penúltima posición Tenemos a Carlos Leaños Y Romina Rocamón Y sin novedades Ellos ocupan generalmente Las últimas posiciones Usted ingrese a nuestra página en Facebook Y denle like a su pareja favorita Para inmunizarlos en este ritmo Seguimos contigo Carlos Gracias Marilín Ahora sí Comenzamos entonces Cuando digo 3, 2, 1 Fuego en la pista Oye cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulán ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches Buenas noches Fabricio Buenas noches Connie Bueno Felicitar a A todo el equipo de producción Por el tremendo trabajo De verdad Muy bueno A ver Una de las cosas Importantes De esto Es poner la parte cómica ¿No? Así que Ahí está el punto Débil para muchos Más allá de que El baile estuvo bueno La caracterización impecable Yo creo que ahí Hay que trabajar mucho Chicos Es como una previa ¿No? Es como, yo creo que eso va a ser lo difícil. No, me pareció algo razonable, no me mató, es mi voto secreto por las dudas. Gracias David, escuchamos a Jessica Suárez. Hola chicos, ¿cómo están? A mí me gustó mucho la caracterización, ¿cómo están? La verdad es que, como dice David, quizás el humor estaba ahí, ¿no? Pero necesitaban salir a flote. Realmente lo que me encantó y quiero recalcar es, no entiendo, ¿cómo? Es que Constanza pudo alzar un poquito, hizo una pirueta ahí con Fabricio. ¿Cuánto pesa Fabricio? ¿Me estás llamando gorda? No, 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 para nada, es que sos bastante grande. Ya empezamos con las medidas. Qué atrevida, ¿no? La chica. Bueno, pues nada más le vamos a bajar un punto. Sin preguntar que cuánto mide, que cuánto pesa. No, no, no. Voy a avisar a mi sobrino Fabricio que me estás bajando un punto. Ah, bueno. Lo cierto es que hiciste mucha fuerza, ¿no? ¿Qué va a hacer Fabricio si la avisa? ¿Qué pasa ahí? No, no veo claro eso. ¿Qué pasa? Yo soy mágica. Mágico, perdón. ¿Hiciste magia con Celia Cruz? Ah, no, magia. ¿Hiciste magia? Es peso pluma. Peso pluma. Ah, mira. Está bien. El voto de Jessica Suárez, pareja, pareja. No va a que ni subir. Está bien. Es un 8. Escuchamos a Chichi Quima. Adelante. Bien. La caracterización muy buena, pero en cuestión de personaje en el acting, siempre hay una línea para cruzar, ¿no? Entre lo hago bien, o sea, o me lanzo o no. Y ese es el problema normalmente de la actuación. Por eso creo que le faltó creérselo un poquito más al personaje. No lo hicieron mal, pero todavía seguían siendo ustedes mismos. 8 el voto del Sensei. Escuchamos a Verónica Larriera. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Yo quisiera saber qué le pasó a Celia. Yo he visto otras presentaciones donde Fabricio ha hecho el personaje de mujer y estaba más suelto, o sea, salía mejor. Te noté ahora muy lento. La coreografía se veía como en cámara lenta y incómodo. Los zapatos, quizás, el tocado. Perdón, permiso, saliendo del personaje. No, es que está demasiado apretado la peluca y la corona y hace estoy un poco, viendo un poco turbio por eso. Sí, porque yo te he visto en otras presentaciones de mujer y sos mucho más femenina y bailás más y sos más ágil. Ahora estás como pesado, como lento. A mí me gustó. El voto de Verónica, entonces. Sí, es cierto que faltó un poco de interpretación, chicos. Es un 8. También cerramos con Mariano. Adelante. Chicos, bueno, bienvenidos esta noche. ¿Qué puedo decir? Ya te habíamos visto, Fabricio, hacer Celia en varias oportunidades. Lo hiciste en jugados. Y, bueno, si ya lo habías hecho, lo podías mejorar. No eligen él o su personalidad. No, no. Lo que quiero decir es que como ya lo había hecho en jugados, varias veces lo vi hacerlo, lo podía haber mejorado, ¿no es cierto? Y a Constanza la vi como que, nada, la máscara era Constanza con una máscara, nada más. No vi acti, no vi mucha cosa, ni siquiera en el baile. Lo vi muy sucio y desprolijo. La verdad que me aburrí. 7, muchas gracias, chicos. Los despedimos con este aplauso. Más o menos la nota. No arrancamos muy bien con este ritmo, ¿eh? Pero bueno, Jimena. Sí. Apenas vayamos al corte ahora. ¿Será que me podés acompañar a la ventita de la esquina? Ya, Carlitos, ¿para qué? Lo que pasa es que quiero comprar Coca-Cola cero porque está con un super precio. Ay, pero nos interesa.